Trace Wiginton, la mujer vampiro. Trace Wiginton y Lisa Staskin, unas lesbianas a vidas de sangre. El plan, vidas tenebrosas. Cuadro lesbianas firteaban entre sí y con el ocultismo sus vidas se transcurrían en las más sórdidas calles de Brisbane, aunque peculiares eran inofensivas hasta que llegaron a la conclusión de que necesitaban una presa humana. En octubre de 1989 llegaba el verano a la adormilada ciudad tropical de Brisbane, capital del estado australiano de Queensland. Sin embargo, no toda la ciudad era tranquila ya que la zona conocida como Valle de la fuerza, llamada generalmente el Valle. Era un barrio de mala fama, hervía de casas de masaje, garitos de juego clandestinos, restaurantes chinos y clubs de homosexuales escondidos en la periferia de la ciudad. En uno de aquellos club nocturnos de fachada color violeta, el Leumors, charlaban cuatro mujeres de veintitantos años, a las cuales entre otras cosas, las unía un interés por el ocultismo. Era un viernes 13, había luna llena y mientras bebían y comentaban la misteriosa conjunción de la fase lunar con la fecha fatídica. La persona dominante del grupo era Trace Whiginton, estudiante de un curso de metalurgia. Había conocido a Trace White y a Kim Jarvis unas pocas semanas antes del juego, otro club nocturno gay del Valle. Las tres mujeres quedaron en reunirse de nuevo en el Leumors y Jarvis decidió llevar con ellas una cuarta Lisa Tachinsky, a la que conocía desde hace años y que presentó a Whiginton. Su presentimiento de que ambas mujeres iban a ser buenas amigas resultó acertado. Aquellas fornidas jóvenes se enamoraron, una de otra tras compartir el placer de un inhalador para el asma, hacia una extraña pareja. Whiginton era una lesbiana declarada, obsesionada por las ciencias ocultas. Petashinsky era un personaje extravagante con un pasado de sobredosis de droga e intento de suicidio. Aquella relación se veía favorecida por la personalidad dominante de Whiginton. Y la vulnerabilidad, vanidad de Petashinsky tiene un extraño atractivo. Comentó esta más tarde, no sé qué es, llegó a dominarme más que nadie en toda mi vida. Tenía una especie de poder oculto. Esta clase de relación, dominio sumisión, no es desusada. Pero Petashinsky declaró que su amiga le había hecho una curiosa petición. Un día estando en la cama, Whiginton comentó que tenía hambre y después añadió que nunca comía carne, pero que se bebía la sangre que recogía en las carnicerías. Así, en la primera de las que serían cuatro ocasiones, Lisa Pashinsky, antiguo aficionado a la heroína, se hizo un torniquete en el brazo hasta hinchar una vena y se cortó la muñeca con el fin de que su nueva amante le chupara la sangre. Al preguntarle posteriormente el motivo del que se sometería a tan extraño ritual, Pashinsky replicó, quería conservar nuestra relación, quería llevarme bien con ella. Si estás saliendo con alguien tienes que hacer lo que sea para darle gusto. Como más tarde trae su wife y Kim Jervis, la impresionable Lisa declaró que su compañera se comportaba como un vampiro en otros aspectos. Dijeron que al igual que sucede en las películas de miedo, evitaba a toda costa la luz del día y solamente salía de noche. Aunque medía 1.80 y pesaba cerca de 100 kilos, nunca la vieron comer auténtica comida por lo que ellas sabían. Trae se alimentaba exclusivamente de cerdo y sangre de cabra. Si el asunto que presentaba ante nosotros como una fantasía de adolescentes es porque hay algo de ello. Esas mujeres se movían en un grupo que se llamaba a sí mismo los Swampies, en un mundo de imágenes medievales de magia negra y de muerte. Un panorama que Trace Wiginton consideraba irresistible como campo de caza de mujeres jóvenes homosexuales aficionadas al ocultismo. Jim Jervis, empleada en un taller de fotografía, era la auténtica Swampie. Wiginton la encontró tan atractiva que la describió así. Kimi llevaba puesto un traje de raso negro con un lazo morado en la espalda y en la cabeza un pañuelo también morado. Iba perfecta para el club de música ácida. Trace Wiginton quedó menos impresionada por Trace Wow. Una secretaria en paro amante de Kim, Trace siempre se desconcertaba, era muy tranquila y muy introvertida. Nunca la he visto beber o consumir droga en sus relaciones, es casi una solitaria. Wow, que fue descrita como la más alegre de las cuatro, no tardó en quedar sometida a la poderosa personalidad de la jefa. Trace tiene una mente poderosa, tiene ascendiente sobre ti. Es como un imán, no puede dejar hacer lo que te ordena. Wiginton afirma que era una elegida, la mujer del diablo, y que éste quería convertirla en un ser destructor. Pronto logró dominar férreamente a los otros tres miembros del grupo. El 18 de octubre, cinco días después de que el cuarteto se reunirá por primera vez, se encontraron en el piso de Jervis, en el suburbio de Clyfield, para planear el modo de acechar, atrapar y asesinar a una víctima humana, a fin de satisfacer la sed de sangre de Wiginton. No puedo comer alimento sólido, dijo, necesito sangre para vivir. El contenido del piso mostraba curiosos contrastes. Jervis tenía una colección de muñecas y gatos, Garfield, pero sentía también que una macabra fascinación por la muerte, y en las paredes parecían colgados varios cuadros de centímetros en cementerios. Había robado una lápida y tenía colgada en el cuarto de estar. Las mujeres concretaron los detalles en el plan, bebiendo zambuca, y aperitivo italiano era muy sencillo, Wauj y Pestachinsky. Se hacían pasar por prostitutas para hacer caer en la trampa a la víctima, un hombre o una mujer elegidos al azar. En uno de los parques interiores de la ciudad, la llevarían luego a un lugar apartado donde Wiginton y Jervis se beberían su sangre. Después, entre otras, entre todas llevarían el cuerpo al cementerio y lo introducirían en una fosa vacía recién cavada. Pensaban que si cubrían el cadáver de la víctima con tierra, al colocar encima cualquier ataúd, el cuerpo quedaría enterrado al mismo tiempo y nadie lo advertiría. No habría testigos, ni pistas, ni cadáver. El plan parecía ser infalible. Un estado contradictorio. Queensland se asemejaba al profundo sur de Estados Unidos por su pasado y su cultura. El estado australiano tiene una historia de importación de mano de obra de color para el trabajo de sus tierras de algodón y de azúcar. Y aunque no llegó a producirse una guerra civil, hubo un violento movimiento separatista cuando el gobierno prohibió la importación de tales trabajadores. Entonces, Queensland adoptó un socialismo formal. La capital, Brisbane, era el centro de los marginados y de los aficionados a cultos extraños. Los sociólogos no quedaron sorprendidos por el hecho de que las vampiras asesinas procedían de Queensland. Los Swampis. En 1989, el valle estaba dominado por un grupo de vagabundos conocidos como los Swampis. Las mujeres decían ropa negra, pesadas botas y se tenían el pelo de negro sabache. Los tatuajes eran algo habitual y mezclaban los accesorios de símbolos religiosos con motivos de murciélagos. La misma Williamton lucía cuatro tatuajes que obedecían a la entonces atractiva moda de los símbolos del ocultismo. En el dorso una mano se había grabado en el ojo egipcio de Horus y en la otra Leo, de su signo del Zodiaco. Merlín, el encantador en el brazo izquierdo y una rosa negra en el derecho. Primeros pasos. Una infancia pérdida. Cuando era niña, quedó al cuidado de una abuela violenta y dominante. Trace aprendió enseguida a convertir sus defectos naturales en odio desafiante. Estaba dispuesta a rechazar al mundo de su infancia. La historia de la mujer vampiro lesbiana es en realidad la triste y tormentosa historia de Trace Wigginton, abandonada por unas cómplices que negaron su participación en el asunto, dejándola sola ante la acusación de su asesinato. Trace nació en el año 1965 en Rowhampton, una ciudad ganadera que atraviesa el trópico de Capricornio. Situada a unos 900 kilómetros al norte de Brisbane en Queensland, Australia. Rhonda, su muerte, era la hija adoptiva de un millonario hecho a sí mismo llamado George Wigginton. El padre de Trace, Bill Ross Broght, fue un vagabundo que abandonó enseguida a su mujer y a su hija de corta edad. También Rhonda se fue al poco tiempo dejando a la pequeña Trace al cuidado de sus padres adoptivos. George Wigginton y su esposa, Abril, ya tenían otras dos niñas a su cargo, una hija adoptiva, Dorelli, y una niña, Michelle Wright. La madre de Trace, Wigginton, Rhonda, se mantuvo en contacto con la familia, pero nunca se llevó a la pequeña a vivir con ella. George Wigginton era un hombre genial y también un mujeriego libertino. Su esposa, Abril, vivía consumida por el odio a su marido y el cariño a sus tres chihuahuas. Podría ser muy cruel con las niñas que tenía a su cargo. Dorelli describió su propia infancia y la de Trace. Nos azotaban con un cable. No era un castigo normal. Los golpes nos caían uno tras otro. Trataba de envenenar nuestra mente diciendo que los hombres eran unos bastardos. Dorelli declaró también que, a pesar de los golpes, su hermana fue una niña feliz hasta los diez años. Durante la infancia, nunca estaba triste. Luego cambió y se convirtió en una perdida. Cuando después del asesinato, los psiquiatras interrogaron a Trace. Ella les confesó que quería enormemente a su padre. Hasta, en cuanto cumplió los ocho años, comenzó a pedirle relaciones sexuales. Por otra parte, Trace fue expulsada de la escuela por importunar a las otras alumnas y la enviaron al colegio de las hermanas de la Merced, donde enseguida se hizo famosa por su lesbianismo y su comportamiento peculiar. Una antigua compañera de clase afirmaba, yo siempre trataba de alejarme de ella, tenía un aspecto tan extraño. Cuando en 1982 salió del colegio, comenzó a llamarse Bobby a sí misma y a mostrar instintos violentos. Destrozó las pertenencias de su abuela y llegó a golpearla. Más tarde contrajo un matrimonio lésbico en una ceremonia íntima celebrada por un miembro de la secta, Hare Krishna, en 1985. Tras la muerte de sus abuelos, heredó 35.000 libras y se trasladó al balneario de Cairns, lejos de su familia y de sus antiguos amigos. Despilfaró rápidamente el dinero y comenzó a trabajar como portera de un club nocturno de homosexuales. Entonces, sintiéndose sola después del fracaso de su matrimonio, pidió al encargado del club, John Ora, que le hiciera un hijo. Realizaron un acto en presencia de seis amigos íntimos y tres quedó embarazada. Sin embargo, abortó y perdió a la criatura. En 1987 dejó a Cairns y fue a Brisbane, iniciando una tormentosa relación con una mujer llamada Don Stipe. Vivían juntas y a pesar de que cada una mantenía sus propias relaciones lesbianas, un hecho que según Trace le hacía muy desgraciada. En aquella época se teñó el pelo de Azul Noche. Azul Noche y se tatuó el cuerpo. Aún vivía con Stipe cuando planeó y llevó a cabo el asesinato de Edward Baldock. El crimen, un crimen medieval. La magia, la superstición y la muerte ocupaban sus pensamientos. Las jóvenes maquillaban un plan sangriento que complacería a Wellington, la mujer vampiro. Querían destruir una vida y colocar luego el cuerpo en una tumba recién abierta. En realidad, se trató de un sádico y cruel apuñalamiento que terminó con un cadáver abandonado. La noche del viernes 20 de noviembre de 1989, exactamente siete días después del primer encuentro, las cuatro mujeres se reunían de nuevo en el club Leumors, al mismo tiempo a siete kilómetros del río Brisbane, Edward Clyde Baldock, y de 47 años de edad, estaba tomando unas copas en su club con unos amigos. Aquellos dos grupos no podían ser más diferentes. Las lesbianas saboreaban el champán mientras proyectaban un asesinato. Baldock y sus amigos se emborrachaban con cerveza después de jugar una partida de dados. También los locales presentaban amplios contrastes. El club Leumors era un sórdido antro frecuentado por lesbianas. El Caledonian Club era un punto de reunión escocés exclusivo solo para hombres. Las amigas se habían citado previamente dos noches antes. En el Leumors, a las 10 de la noche, se sentaron al fondo junto a la máquina de discos y pidieron dos botellas de champán. Me pareció desacostumbrado, nunca les había servido champán hasta entonces. Declaró la encargada y propietaria del club, Bettina Lewis, quien conocía a Jarvis y a Wout como habitantes del principio desde 1987. Sin embargo, todavía tenían un poco que celebrar. Estaba planeada la ejecución del asesinato, pero faltaba ultimar las detalles. Wellington y Jarvis iban armadas con navajas, aunque la primera aseguró que las otras conspiradoras, que, si era necesario, sería capaz de matar con sus propias manos. A las 11 y 30 acabaron las copas y se marcharon. 11 y 30. Baldock aún estaba en el club como trabajaba para pavimentador municipal. Su horario era flexible y aquel era su día libre. Se había pasado bebiendo la mayor parte de él y justamente después de medianoche salió tambaleándose del local y se agarró a una farola para mantenerse en pie. Entre tanto, las mujeres estaban dando una vuelta en el sedán Verde Olden. Commodore de Wiginton se había estado rondando en el jardín botánico y el parque New Farm durante 20 minutos buscando la víctima apropiada. En el radio del coche, Prince cantaba Bad Dance mientras cruzaba el puente Storey y volvían por River Trends hacia Kangaroo Point. Entonces divisaron un borracho que se apoyaba en una farola. Era un hombre panzudo de mediana edad y podía servir. Detuvieron el vehículo. Wiginton y Jarvis bajaron para preguntar a Baldock si quería que lo llevaran a su casa. En cuanto se subió al asiento trasero, Wiginton le cogió la mano. Indicó a Petashinsky que condujera hasta Orlane Park, una aislada zona del río a unos siete kilómetros y medio y bastante próxima al domicinio de Barlock. El viaje transcurría en silencio. Petashinsky aparcó bajo unas frondosas higueras cercanas al desierto. Club de vela de Brisbane Sur. Le dije que quería pasar un buen rato y me confesó que estaba dispuesto. Declararía más tarde, Trace Wiginton. Ambos bajaron a la orilla del río donde se desnudaron y al cabo de unos minutos ella volvió al coche diciendo, necesito ayuda, ese bastardo demasiado fuerte. Lisa Pachinsky dijo que estaba deseando ayudarla y Jarvis le tendió una navaja. Petashinsky acompañó a Wiginton de vuelta al río. El hombre estaba sentado, solamente tenía puestos los calcetines. Entonces Lisa se deslizó a su espalda en la oscuridad y Trace le mandó que le clavara la navaja, pero la chica no fue capaz. No podía emplearle el arma contra aquel pobre borracho. En vez de ello, dejó caer al suelo y comenzó a farfullar incoherencias. Más tarde, Wiginton contó todo lo que había hecho. Di vueltas a su alrededor, saqué la navaja del bolsillo detrás y me preguntó qué estaba haciendo. Yo no contesté y lo apuñalé. Saqué la navaja de la herida y se la clavé a un lado del cuello. Le apuñalé una vez y otra vez al lado. Después le agarré del pelo y lo eché hacia atrás clavándole la hoja en la garganta. Y aún seguía con vida. Volví a apuñalarle por detrás del cuello, creo que intentando llegar al hueso y cortarle los nervios. Luego me senté delante del toldo y le vi morir. Trace le cortó casi completamente la cabeza para asestarle las quince apuñaladas. Empleó dos navajas entonces. Le dijo a Lisa que se volviera al coche y esperase mientras ella se atiborraba la sangre del difunto Baldock. Según declaró ésta más tarde, le cortó el cuello para beberse su sangre. Después de lavarse en el río, la vampira regresó al coche cuando le preguntaron si estaba satisfecha contestó que lo estaba realmente. Williamton sin embargo siempre lo negó ante la policía. Las otras fueron inexorables en su acusación de que había bebido la sangre del hombre. Wow declaró que cuando iba conduciendo hacia la casa de Yervis, el aliento de Trey solía sangre humana. Y Yervis dijo que después del asesinato parecía casi satisfecha, como el que acaba de comer tres platos. Lo que es mucho decir, se apresuró a añadir. Las cuatro chicas estaban seguras de haber cometido el crimen perfecto. No había testigos y nadie relacionaría nunca a la víctima con ellas, sus asesinas. Sin embargo, junto al cuerpo de Eduard Baldock había quedado una prueba tan definitiva que hizo que las dos mujeres fueran detenidas unas horas después. Aquella noche fatídica, Eduard Baldock podía estar demasiado ebrio para conducir, pero el alcohol no le hizo apartarse de sus hábitos cotidianos. Era un hombre meticuloso que hasta en la playa doblaba su ropa cuidadosamente comprobando que no caía nada en el interior de los bolsillos. Cuando Trace Williamton se fue a buscar a Lisa Petashinsky al coche, él aprovechó la ocasión para esconder la cartera detrás de uno de los toldos del club de vela. Eduard Baldock sintió miedo de que le atacara alguna de ellas extrañas jóvenes, cuya oferta de mantener relaciones sexuales le parecía demasiado buena para ser cierta. Sospechaba, pero solo de lo del robo. Baldock se inclinó para recoger al suelo una tarjeta del crédito del cajero del Commonwealth Bank y se la metió en un zapato. Aunque tenía cuenta en aquel mismo banco, la tarjeta no era suya. El nombre que figuraba en ella era el de T.A. Wigginton. En la siguiente parte, las navajas mariposa y mente asesina sedienta de sangre. Y luego, el arresto, un sórdido final. ¿En qué concluirá esta increíble historia? Descúbrelo en la siguiente parte. Los esperamos en la siguiente parte de... Trace Wigginton. La vampira.